FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar de un tema que se habló tanto, y hoy se habla tan poco, que no sabemos cómo va, y tiene que ver justamente con lo que fue la despenalización del aborto. Vamos a hablar con Nadia D'Arrosa, que es presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, para ver cómo viene la implementación, porque no es fácil, me imagino, y porque ya se ha escuchado algún caso por ahí de gente que se negó, y no lo tenemos bien claro. Así que le doy la bienvenida a Nadia. Nadia, ¿cómo estás? José Fernández te saluda. Buen día. Hola, José. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Coincidimos en que se habló mucho y se habla poco de la implementación ahora? Yo creo que nos falta, ¿no? Después de haber conseguido la ley del aborto, como que, bueno, nos quedamos con que ahí está la victoria, y en realidad, bueno, en la implementación nos falta mucho trabajo, ¿no? Por ahí, la ley no es solo de despenalización del aborto, sino del acceso al aborto, que eso es lo más difícil de garantizar en todo el país, ¿no? La ley 27610 plantea que el aborto debe ser legal en todo el país, tanto para cuestiones del acceso, como también para la atención post-aborto. Y, bueno, hoy es de ayer, justamente, se cumplieron seis meses de la implementación de la ley, y tenemos ahí, en un montón de provincias, cosas que faltan por avanzar un montón, ¿no? Por ahí las provincias llamadas celestes. Lo que está bien claro es que no te pueden penalizar si vos ejercés tu derecho de abortar. Ahora, el tema es dónde, cómo, cómo te asisten después, ¿no? Digo, me parece que ahí está el nudo de lo que vos venías contando recién. Claro, que eso fue, desde la implementación, es en eso donde se estaba trabajando, ¿no? En el acceso, en donde a cualquier persona o persona gestante que quiera acceder a un aborto, tiene que poder ir a cualquier hospital público. Ese hospital público, en diez días, tiene que garantizarle, en diez días corrido, tiene que garantizarle el acceso al aborto a esa persona. Y, bueno, claramente, si esa institución tiene objeción de conciencia, ahí tiene que, en el mismo plazo que está estipulado de diez días, garantizar que otra institución intervenga. Esa es lo que plantea la ley, es eso, ¿no? Por ahí también estamos viendo un montón de lo que le llamamos ataques de los antiderechos a través de presentaciones judiciales en distintos lugares del país. Hace poco estuvo en los medios una sentencia, una medida cautelar que se dictó en Mar del Plata por un juez, López, el juez. Claramente hay ataques antiderechos ante, bueno, esta ley que es bastante difícil de desvirtuar porque es una ley que, en el artículo 3, protege diecisiete derechos, ¿no? Diecisiete derechos humanos garantiza esta ley. Y entonces es bastante difícil que realmente un juez pueda encontrar que esta ley vulnere derechos cuando en realidad está protegiendo tantos, ¿no? Claro. ¿Y qué, digamos, cómo cayó, digamos, en el circuito médico, para decirlo de alguna manera? ¿Hay médicos que se niegan la famosa objeción de conciencia y todo lo demás? ¿O en general se accede? La realidad es bastante dispara en los distintos lugares del país, como te decía antes. Hay muchas instituciones que son objetoras de conciencia, pero bueno, eso no las exime de que deben garantizar el acceso derivándolas a una clínica o un hospital que tenga personal médico capacitado y sin objeción de conciencia. Eso es como está funcionando hoy. Creo que vamos a ir a una mejora paso a paso porque, bueno, también las instituciones tienen un peso porque vos en diez días tenés que hacer tú un circuito administrativo para derivar a las personas porque en tu institución no tenés a nadie, son todos objetores de conciencia. Entonces, eso trae claramente un problema a las instituciones que, por lo menos lo que debatimos entre las organizaciones, creemos que tal vez en un futuro todas las instituciones van a tener personal médico que no sea objetor de conciencia porque si no, incurren en un problema la misma institución. Claro, digo, tendría que haber un cupo mínimo, digo, como para poder garantizar que cada uno pueda ejercer su derecho. Así de simple. Sí, tal cual. Eso hay que garantizarlo y si no hay, lo tienen que derivar a un lugar que lo haya. Claro. En eso es clarísima la ley. Pero bueno, hay lugares, también el problema es esto, lugares rurales, lugares donde hay muy, muy, muy poquito personal médico, que bueno, te trae claramente las dificultades de la implementación en esos lugares donde por ahí entre la poca gente y por ahí una iglesia muy fuerte o ser provincia con todos gobernantes celestes, bueno, eso te trae también las distintas dificultades que nos estás llevando a la aplicación de la ley. Y que, viste que una de las cosas que debatían desde los antiderechos era, como en mi época me acuerdo, yo era bastante más joven cuando se empezó a hablar de la ley del aborto, era que todo el mundo va a salir corriendo a, perdón, la discusión del divorcio, todo el mundo iba a correr a divorciarse y ahora era, todo el mundo va a salir corriendo a abortar. ¿Hay alguna estadística, algún dato, algo que les muestre a ustedes qué fue lo que pasó? La realidad que eso no, justo también es otro de los temas, de que por ahí nos está faltando desde el Estado algún tipo de observatorio que vaya haciendo un análisis de todas estas cuestiones. Por lo menos que yo tenga idea, no hay. No, no, no hay. Claro, eso también sería interesante a futuro, ¿no? Tener una estadística para hacer un seguimiento también, ¿no?, de todas las personas que le ha pasado, que tienen que pasar por este momento, que no es grato para nadie, yo calculo que eso ustedes obviamente lo tienen bien claro, pero digo que también hay que mostrarlo, que a nadie le encanta ir a abortar por la vida, sino que es una alternativa que tiene en una elección, en un caso ya extremo, ¿no? Digo, cuando ya otras alternativas se agotaron. Pero bueno. Sí, hay una publicación que realizó el Gobierno Nacional respecto, bueno, a lo que es la implementación, que tiene un montón de datos de un montón de cosas, que por ahí no de lo que me estás consultando. Pero bueno, hay, por ejemplo, en la línea telefónica nacional y gratuita de salud sexual y reproductiva, que es un 800, que aumentó fuertemente la actividad que venía teniendo y sobre todo, que se hace ahí, que me parece que está muy bueno, es que se detectan cuando hay algún tipo de irregularidad a través de las obras sociales que no se quieren hacer cargo. Y eso sí fue grande, por lo menos en lo que va del primer cuatrimestre, hubo 7500 denuncias de irregularidades respecto a obras sociales y el acceso a la IBE, el acceso a métodos anticonceptivos y, bueno, y otros motivos que tengan que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Claro. Y ahí también está el tema de las obras sociales, que hoy por ahí estamos distraídos con el tema del COVID, no distraídos, obviamente, poniendo el foco en el tema del COVID, pero también ahí tiene que haber una respuesta, ¿no?, de las medicinas prepagas. Supongo, no sé cómo se puede implementar eso, cómo lo van a implementar. Sí, sí, exactamente. Las obras sociales tienen que hacerse cargo de lo que les corresponde y garantizar dentro de lo que está el plan médico obligatorio. ¿Ustedes tienen denuncias de que hubo resistencia de alguna obra social y demás, no? No, no, son todas denuncias dentro de lo que es una línea telefónica nacional, al 0800, no denuncias que hayan sido judiciales. Claro. Hay 30, o por lo menos Amnistía publicó que hay 31, o hubo 31 denuncias judiciales de distintas índoles a la ley, pero que la realidad, la mayoría ya fue desestimada, quedan muy pocas que están en circuito, pero bueno, ninguna realmente llegó a suspender realmente la ley, porque bueno, los elementos, como te decía antes, jurídicos no están. No hay una violación a la Constitución para realmente poder suspender la ley. Vos sabés que yo decía con otro tema, y que de alguna manera puede estar emparentado con este también, es que se va a hacer en Salta el primer juicio a un sacerdote por abuso. Y la verdad es que la primera vez en la historia que se va a hacer un juicio contra un sacerdote ahí en esa provincia. Y yo decía que me imagino que debe haber provincias que son más proclives a la resistencia. ¿Ustedes eso lo tienen más o menos sectorizado o no? ¿O es parejo en todo el país? Sí, no, no, hay provincias como San Luis, San Juan, Formosa, La Rioja y Catamarca. Esas son las más celestes, por así decirlo. Y donde está costando bastante más la aplicación son esas provincias. No tengo en detalle de Salta, pero bueno, no está entre las más complicadas, pero bueno, si también la zona del norte es una zona complicada para los pañuelos verdes. Hay mucha resistencia, bueno, los intereses políticos también claramente acá están presentes y sobre todo la moral que intentan imponernos desde la iglesia, ¿no? Sí, sí, que sigue teniendo un peso enorme en este tema. Digo, que a mí me parece que en algunas cosas es importante la iglesia. Llega a lugares donde el Estado no llega y muchas veces ese pequeño factor de poder hace que desdibuje otras cosas que son muy importantes también y que me parece que no tienen que ver con su función. Pero bueno, esa es otra historia. Te agradezco mucho este contacto. No sé si querés agregar algo más. No, les dejo la invitación. Mañana viernes estaremos debatiendo con varias compañeras, algunas partes de la campaña del aborto, con Araceli Ferreira, que es una dirigente nacional también, y Melisa García, que es presidenta de Abofén. Estaremos debatiendo en un sumesto a las 6 de la tarde. Así que si quieren entrar a nuestras redes, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, CAD, CAD, C-A-D-H, pueden ahí inscribirse y nada, seguir este debate. Acá lo tenemos. Viernes 2 de julio a las 6 de la tarde. ¿Cómo hacen para inscribirse entonces? Repetime. Hay un formulario en nuestras redes, en CAD6, para inscribirse. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho este contacto y gracias por atendernos. No, a ustedes. Nadia Adarroza, pasaba por los micrófonos de nada de lo que aparece aquí en Radio Universidad. Tiene que ver con la implementación de la Ley del Aborto. Ella es Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca. Gracias. Gracias.